¿Por qué el absoluto desprecio del mundo, el ardiente deseo de aprovechar en las virtudes, el amor a la disciplina, el trabajo de la penitencia, la prontitud de la obediencia, el renunciarse a sí mismo, la paciencia en toda adversidad? Por amor de nuestro Señor Jesucristo, gran confianza le darán de morir felizmente, mucho bueno podrás cobrar cuando estás sano, mas cuando enfermo no sé que podrás, pocos enmiendan con la enfermedad y los que hacen muchas romerías pocas veces son santificados. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.